El señor Daniel Alassia nos trae la información del momento, Daniel. Bueno, estiman que el rally Dakar va a dejar en la República Argentina como ganancia 851 millones de pesos, que es un 16% más que el año pasado. Los aludes están bloqueando el paso por el Cristo Redentor de Mendoza a Chile. Gendarmería Nacional está recomendando, señoras y señores, si piensan viajar a esa zona, analícenlo en dos veces. Esperen por lo menos una semana, porque eso es lo que se supone que va a demorarse la limpieza del camino, especialmente del lado chileno. Hay 6 kilómetros de cola en Ufayata. En Villa Allende balearon la casa y amenazaron de muerte al titular del Consejo Deliberante de esta población, Livio Montrassi. El 85% de los juicios con jurados populares ha terminado en condena. Es un dato muy significativo, porque se analizan especialmente situaciones de violencia. Y de 215 sentencias, 182 fueron culpabilidad. La familia del titular de la AFIP, el señor Echegaray, veranea en Punta del Este. La esposa y los hijos están en un duplex. Y hay que tener en cuenta que esta es la persona que decide quién puede o no comprar dólares u otras divisas para irse del país.